Pasito ¿Estás Juancito todavía? Pasito Damas y caballeros Juan Pablo Villarreal ¿Qué te acordás? Me acuerdo del estudio de... Ya te voy a acordar Esto está fuera del programa Se me escapó una tortuga ayer Pero bueno, vamos a ver qué sale de acá, ¿no? ¿Cómo es esto? Con aires compadrones Llegás a la milonga Con esa prepotencia que dice llegué yo Tus pinchas y tus ojos Anuncian tu presencia Y la milonga tiembla mientras corre el rumor A tu paso rotundo Se entremecen las alas Los cristales estallan Se congela el licor La orqueta desafía Y te tocan otras malas Y las pobres milongas Son parezas del terror Misotón ha llegado a la milonga Misotón tiene muy grandes los pies Y aunque sabe bailar Muy bien el tango Son tan grandes los tamangos Que te pisa y no te ve Misotón el terror de los bailongos Siempre hace pataracha en el salón Cuando se oye los puentes y hace rezando Ya no crecen ni los ojos Donde pisa, piso todo Anoche en la minuta En el medio de un ocho Da una miloquerita La hiciste suyo sal Mandando todo el peso De tus cuarenta y ochos Hundiéndole los dedos Del meñique al pulgar Pero el grupo tu fama Tus aires de manejo Yo tengo quien me informe De tu triste realidad Que al llegar a tu casa Y ver tus pies enormes Como un monstruo de forma Y llorando en soledad Misotón ha llegado a la milonga Misotón tiene muy grandes pies Y aunque sabe bailar muy bien el tango Son tan grandes los tamangos Que te pisa y no te ve Misotón el terror de los bailongos Siempre hace patacha en el salón Cuando se oye los mueres De los rezando Ya no crecen ni los ojos Donde pisa, piso todo ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vengan!